Es para mí un gratísimo privilegio estar presente en esta noche maravillosa y más aún el tener que exaltar la belleza superlativa de Jennifer, orgullo de sus padres, envidia del tensil guayquilejo. Presentes, ¿cómo quisiera ser un predestinado de la musa para cumplir con el honroso encargo en esta noche inolvidable? A pasos agigantados ha llegado al instante rosado al minuto añorado de los quince años y obtener el título de quinceañera. En estos momentos, el silencio cubre el espacio, el tiempo se ha detenido y dos amantes corazones hacen remembranzas de tiempos idos para contemplar en los ojos radiantes del fruto de su amor y pronunciar en susurro un nombre. Jennifer, ya tienes quince años. Jennifer, flor quinceañera adorable en sueño, vestida de fiesta, de luz y de canto, simiente fecunda al calor del amor, manantial de esperanza y risueña esplendor. Amalgama de aromas, auroral de belleza, inspiración de ternura, de poema de amor. Jennifer, veo en el rostro de tus padres y en el rostro de tus familiares muy orgullosos, muy contentos y muy felices. Y en esta noche queremos desearte éxitos y muchas felicidades. Y que viva la quinceañera. ¡Viva! Bonitas palabras de parte del señor Gabriel Nayana. Como siguiente, tenemos cambio de las sandalias por los zapatos.